Prepárate para la búsqueda más desafiante en nuestro canal hasta el momento. Estamos en San Luis Potosí, en México, en búsqueda de la alofofora más pequeña de todo el género y la más difícil de encontrar. Y luego también vamos a ver la más grande y unos cuantos de sus vecinos impresionantes acá en San Luis Potosí. Acompáñenos en nuestra misión de buscar y documentar todas y cada una de las más de 1.800 especies de cactus en todo el planeta con la esperanza de que si les mostramos sus ecosistemas ustedes se enamoren de ellas y nos ayuden a protegerlas. Si es tu primera vez en el canal, bienvenido a Cactuseando, donde hacemos contenido de cactus y suculentas en cultivo y en hábitat para resaltar la importancia de su conservación. Recuerda, toma solo fotos de la naturaleza, nunca te lleves las plantas ni los animales. Bienvenidos de nuevo a nuestro canal Amantes de los Cactus y las Suculentas. Hoy nos encontramos en el hermoso desierto chihuahuense, un lugar que rápidamente se ha convertido en uno de mis destinos favoritos. Puede parecer un poco raro llamar a este inmenso desierto el desierto chihuahuense, considerando que se extiende mucho más allá del estado de Chihuahua en México. De hecho, se extiende por cuatro estados mexicanos más, incluyendo nuestra ubicación actual San Luis Potosí, y se extiende hacia el norte en los Estados Unidos, abarcando regiones en Texas y Nuevo México. El desierto chihuahuense es una inmensa ecoregión que cubre casi 648.000 kilómetros cuadrados, con un asombroso 90% de su área ubicada dentro de las fronteras mexicanas. Esto lo convierte en el desierto más grande de toda América del Norte. Hoy nos embarcamos en un viaje especial para volver a visitar una especie de cactus que ya hemos explorado en este canal. Sin embargo, estos invitados son bastante especiales porque nos aventuramos a una localidad completamente nueva. Estos cactus pertenecen a la especie Williamsy y han evolucionado en el altiplano potosino. Este entorno único les ha dado una forma característica que los distingue de otras lofosfora Williamsy en otras regiones, como las que encontramos en Coahuila en episodios anteriores. Por favor déjame saber en los comentarios si puedes distinguir características distintivas en estos individuos. Si bien la primera especie que encontramos puede que no haya sido la más llamativa visualmente, lo que realmente captó mi atención fue su asombroso patrón de crecimiento. En el árido paisaje del desierto, cualquier pequeña grieta donde la humedad pueda acumularse se convierte en un valioso refugio para la germinación. En un lugar donde el agua escasea y cada gota es preciosa, estos cactus han desarrollado estrategias fascinantes para aprovechar la humedad disponible. Son maestros en aprovechar incluso las grietas más pequeñas e incluso cooperar entre ellos para poder subsistir en condiciones tan adversas. Es realmente sorprendente presenciar la resistencia y adaptabilidad de la vida en el desierto. Toma por ejemplo estas lofosfora Williamsy, que han desarrollado tácticas ingeniosas para asegurar su supervivencia. Estos cactus aprovechan la sombra y la protección ofrecida por las plantas nodrizas, creando un sistema de apoyo vital para la germinación y las primeras etapas de su crecimiento. Durante sus años juveniles, las lofosfora Williamsy son particularmente sensibles a las duras realidades de la vida en el desierto, incluyendo la sequía y las posibles amenazas de mamíferos o insectos que habitan el desierto. Y es ahí donde entran en juego las plantas nodrizas. Estas plantas más grandes y establecidas ofrecen un oasis protector resguardando a los jóvenes cactus del intenso sol del desierto y proporcionando un escudo contra los desafíos constantes. Es una fascinante colaboración en la naturaleza, donde las plántulas de cactus encuentran refugio en compañía de sus plantas nodrizas. Esta cooperación única no solo asegura su supervivencia, sino que también contribuye al delicado equilibrio de la vida en un ecosistema desértico. A medida que continuamos nuestra exploración, descubriremos más de estas increíbles adaptaciones que los cactus emplean para sobrevivir en uno de los entornos más inhóspitos del mundo. La historia de lofosfora Williamsy es solo un vistazo a las increíbles estrategias que las plantas del desierto utilizan para soportar las condiciones implacables. Durante largos periodos de sequía, estos cactus emplean un mecanismo de supervivencia notable. Se contraen y se hunden bajo la tierra, una estrategia que sirve a dos propósitos. En primer lugar, es una forma inteligente de protegerse de la radiación solar implacable. Al excavar bajo la superficie y estar casi completamente ocultos bajo las rocas, evitan el pleno impacto del sol abrasador, garantizando que sus tejidos delicados permanezcan protegidos. Y en segundo lugar, este retiro subterráneo también ayuda a combatir los efectos deshidratantes de los vientos desérticos implacables. Al refugiarse bajo la cubierta protectora de la tierra, reducen la exposición de sus superficies a los efectos de las brisas áridas, conservando eficazmente la preciosa humedad. A medida que el sol comienza a ocultarse, debemos dirigirnos lejos de este lugar fascinante, ya que la parte más desafiante y emocionante de nuestro viaje aún está por venir. Nos dirigimos hacia una laguna seca, donde emprenderemos la búsqueda del miembro más pequeño y difícil de encontrar del género Lofofora, Alberto Bostecchi. Quédate con nosotros mientras navegamos los desafíos únicos de encontrar y aprender sobre esta especie diminuta en su hábitat natural. Gracias por acompañarnos en esta aventura. Recuerda visitar nuestra página easthousecamanchaca.com. Todas las camisetas tienen envíos gratis a todas partes del mundo. Llegamos a una laguna seca que parecía prometedora, y donde pensé que podríamos tener suerte y encontrar a Alberto Bostecchi. Como es el caso con muchas de estas plantas, no tenía coordenadas precisas para encontrarlas, y tuve que depender de fragmentos de información que había recopilado previamente. A veces, esto es todo lo que necesitas, ya que la geología de un lugar te guiará hacia lo que estás buscando, pero en otras ocasiones estas bellezas pueden resultar mucho más difíciles de localizar, como sería el caso en esta ocasión. Cuando entramos en la laguna seca, todo el paisaje se extendió como un vasto mar de arena. Es una vista impresionante, y esto se debe a que estas lagunas secas están compuestas por depósitos sedimentarios marinos que se han acumulado durante millones de años. Esta extensión de tiempo ha permitido que se desarrollen completamente nuevas formas de vida en medio de estos ecosistemas increíblemente hostiles y áridos. El sol inclemente continuó golpeándonos, lanzando un deslumbrante reflejo sobre el sedimento blanco bajo nuestros pies. Fue en este entorno que enfrenté uno de los desafíos más formidables en mi búsqueda de cactáceas. El brillo intenso y el resplandor severo hicieron que fuera una tarea imponente enfocar mis ojos en la ubicación de estos diminutos y delicados cactus en medio del entorno deslumbrante. Pero afortunadamente, algunos de los habitantes de esta increíble localidad nos echaron una mano que hizo posible localizarlos. Sin embargo, no todos los cactus fueron tan cooperativos, y fui a dar con algunos de ellos por pura casualidad. Estaba quedando claro que la búsqueda de Alberto Bostecchi iba a ser excepcionalmente ardua, especialmente porque sabía que no estarían en floración en esta época del año. Después de cuatro horas de búsqueda intensiva en esta localidad única, tomé la difícil decisión de cambiar nuestro enfoque a un nuevo lugar, con la esperanza de tener mejor suerte. El mundo de la exploración de cactus está lleno de sorpresas, y algo me decía que aún nos esperaba una más. Llegamos a otra laguna seca, justo a tiempo para instalar nuestro campamento, pero mi curiosidad pudo más. Antes de dar el día por terminado, sentí la necesidad de echar un vistazo rápido a esta nueva localidad, pero lo que se suponía que sería un vistazo breve se convirtió en dos horas adicionales de búsqueda sin éxito. Esto me dejó con una ligera sensación de derrota, una emoción que conocía demasiado bien por expediciones anteriores, pero mientras me acostaba a dormir esa sensación de decepción solo alimentó mi determinación de intentarlo una vez más al amanecer. Si has seguido nuestros episodios anteriores, recordarás que siempre digo que nunca te rindas ante la adversidad. Creo firmemente que los frutos del trabajo duro siempre valen la pena el esfuerzo, así que esta vez no fue diferente. Me levanté tan temprano como mi agotado cuerpo me permitió y me puse inmediatamente a buscar nuevamente. Y justo antes de que el implacable sol del desierto tuviera la oportunidad de volver a castigarme, recibí mi recompensa tan esperada. Ahí ante mis ojos estaba una sola planta de Alberto Bostecchi, un testimonio de las innumerables horas y millas invertidas en esta búsqueda incansable. Espero que puedan comprender cuán raras y frágiles se han vuelto estas bellezas en la naturaleza y les pido como siempre que hagan su parte por su conservación. Nunca compres cactus que hayan sido retirados de sus hábitats naturales, toma solo fotos de la naturaleza. Si disfrutaste esta nueva aventura, dale like y suscríbete y te veo en el próximo capítulo.